¿Qué tal amigos, amigas? Bueno, capítulo 1514 de La Campo y es que Carmen Borrego vuelve a hacer su agosto porque bueno, cuando la cosa va bajando un poquito, ahora está la cosa tranquila, la verdad que con respecto a Alejandra Rubio que es su sobrina con el tema del embarazo y tal, la verdad que no estamos teniendo muchas noticias de ella y bueno, como hay que mover un poquito la vispero, agosto está también la cosa muy mala en vamos a ver bueno, entre el 5 en general y las ofertas pues están muy malas y sobre todo para ella que bueno, tiene que seguir ganando dinero en de viernes, aquí y allí y en esta ocasión pues bueno, ha decidido mandarle un mensaje a José María Almóguera a su hijo por el tema de su nieto que quiere, bueno, ser abuela, hacer de abuela y ejercer de abuela, ¿no? Así que vamos a ver qué mensaje le habría mandado a José María Almóguera, vamos a ello Yo con Marilón, no conmigo, cariño Vamos a hablar de tu hijo, Carmen, además es algo bonito Vaya por Dios, eh, pero lo curioso de todo esto es que no para decir que ella no habla de su hijo porque su hijo nunca quiere que hable de ella, pero no obstante no se está dando cuenta que cuanto más habla del hijo ya sea nací en la vida, que ya acabó ese programa y ahora vamos a ver, el hijo no puede descansar mentalmente de lo que está hablando la madre que sí que es verdad que el hijo ya está vendiendo exclusivas, se ha metido en este rollo pero vamos a ver, todo tu madre le pide que no hable más y no habla más, ¿no? No debes de hablar más, ¿no? Bonito, de verdad. El otro día Carmen Borrego nos lanzaba el borreto en apoyo a su madre, María Teresa Campos Que también os digo, todo lo que hable Carmen Borrego, las exclusivas de José María Almóguera hacen que ganen más, también os digo Bueno, es lo mismo, no es lo mismo, ¿no? ¿Ganaría lo mismo Carlos Costanza si Mar Flores se pasea por los platós y engorda un poco más la borrega? Hombre, pues no, y nunca mejor dicho lo de la borrega Hombre, pues no, no es lo mismo, ¿no? Por eso digo que al final le está viniendo bien a José María Almóguera Porque la exclusiva que está haciendo está mejor pagada porque se le está dando bombo, ¿vale? Pero bueno, eso nos quita que ella siga ahí faltándole de algún modo el respeto a su hijo Porque su hijo le pidió, ya en la época de Sálvame, no hables más de mí, mamá, no hables más de mí Pues bueno, que otros hablen de mí, es lógico, es normal y tal, pero tú evítalo, ¿no? Pues nada, les preguntan y bueno, cinco minutos hablando de líos Y le preguntaron por esto a José María y él también, como es lógico, apoya a su abuela El borreto está ganando cada vez más popularidad ¿Quieres ayudarme y hacer un reto conmigo en apoyo a María Teresa Campos, vuestra gran amiga? Cambiaros las gafas Primero, algo bastante absurdo, lo de cambiar de gafas, no sé qué sentido tiene Y segundo, lo mismo que es crítico de siempre, ¿no? Porque tiene que sacar a la madre, ¿no? Y inventarse, ¿no? Si quieres a María Teresa Campos Quien ha dicho que no la queramos, la dejemos de querer El único problema es que se está hablando demasiado de María Teresa Campos Y siempre sacan ellas el tema Después se quejan de que es que están hablando de mi madre Terellu era una gran profesional y si la está pisando No, 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 dejad hablar de vuestra madre Sois vosotras, Terellu y tú La primera que no dudó en sumarse fue su hermana Terellu Y por supuesto, yo también Me pongo las gafas Ayer la propia Carmen hizo un llamamiento en nuestro programa En el que también animaba a su sobrina Alejandra a unirse Y espero, Alejandra, tú que tienes mucho más... Bueno, ya como veis, como veis Ella en su momento también le mandó el mensajito a Alejandra Porque claro, es que si no, no está el clan completo, ¿no? O sea, no puedes dejar escapar esta ocasión de que la sobrina hable de ella Y sobre todo lo dice claramente Tú que tienes más seguidores, a ver si hacen caso De momento, ella nos ha pronunciado Pero quien se ha reaccionado a las preguntas sobre esta propuesta de Borrego Ha sido su hijo José María Que ha dejado su postura muy clara ¿Te animarías al reto que ha preparado tu madre para ir en contra del mundo? No sé si lo has visto Y para animar, sobre todo, para ir a favor de tu abuela ¿Te apoyarías ese reto? Las redes lo están... Hasta luego Con mi abuela siempre ha dicho, ¿no? Las gafas Notamos a un José María más tranquilo y relajado con la prensa Servirá este movimiento Borrego No sé, más tranquilo Yo lo veo incómodo Pero realmente es lo que él se ha buscado Las cosas como son, ¿no? Independientemente de que no esté de acuerdo con lo que está haciendo Carmen Borrego De hablar todo el día de la sobrina De su hijo y de su madre Fallecida Evidentemente el hijo ¿Qué queréis que os diga? No puede tener la cara tan dura de que es como me estáis acosando Pero vivo también de vosotros, ¿no? O sea, lo que él ha ganado en las varias exclusivas que lleva No lo había ganado él en la vida Trabajando a lo mejor que llevará 10 o 12 años, ¿no? Por la edad que tiene más o menos 10, 12, como mucho 15 años No lo ha ganado en la vida O sea, que se pueda con un canto en los dientes Que hay que tener un respeto a la prensa Que ahora al final, gracias a ello, está ahí, ¿no? ¿Pero reto para acercar posturas entre la familia? Pues Carmen, te he trasladado la pregunta Vamos a ver, a mí me parece lógico que él Todo lo que se haga por su abuela lo apoye Él ha querido muchísimo a su abuela Pero su abuela lo ha querido para mi madre Él era el hombre de su vida Lo ha dicho Y aprovechando esto Que hablas de tu abuela Te digo desde aquí Yo también soy abuela Me gustaría poder disfrutar de mi nieto Porque... Hombre, yo voy a querer que os diga Yo voy a querer que os diga Yo esto no me lo tomaría bien Es decir Yo le diría Mamá Me estás pidiendo en pleno directo Me estás Mandando un hórdago Haciéndolo Mandando un hórdago, ¿no? Para que yo O sea, me estás queriendo dejar en mal lugar O sea, si tú y yo no tenemos relación Pues lo siento mucho Son daños colaterales Que le vamos a hacer Que tú has tenido una abuela maravillosa La que te ha dado todo Y tú a ella Y todo el amor del mundo Las abuelas somos muy importantes En la vida de nuestros nietos Cierto Yo no... Yo... Mi niñez Yo quiero dejar a un lado Que no me gusten ciertos comportamientos De Carmen Borrego O que Carmen Borrego Pueda ser una buena abuela ¿Vale? O sea Quiero ser objetivo, ¿no? No tiene nada que ver Una cosa con la otra Yo estoy seguro que sí Que a lo mejor sería Una buena abuela Que a lo mejor hablaría De... Oye, pues a mi nieto Ya le han crecido Le han crecido siete dientes Pues... En la guardería La ha pasado no sé qué Hombre Si va a ser abuela Para contar Bueno, para hacer lo mismo Que está haciendo Con toda la familia Contar lo que hace Terelu Alejandra Rubio Carlos Constanza Lo que le pasó a su madre Y si es para eso Yo creo que ahí ya Le vas a poner la puntilla al hijo No la entendería así Mi abuela Entonces, ¿por qué no? ¿Por qué no intentamos? Que pueda ejercer de abuela Ya de madre no digamos Pero ese niño ¿Qué culpa tiene? Yo te pido desde aquí Desde aquí Que me dejas ejercer De abuela Bueno, menudo ultimátum, ¿eh? Te vuelvo a repetir Las abuelas son Importantísimas Carmen, ahora acabas de... ¡Qué maravilla, Carmen! ¡Vamos! Bueno, ¿qué contenido acaba de crear En pleno directo de Vamos a ver? ¡Vamos! Hace cuánto no ves a tu nieto Uf, es que no quiero hablar de él Porque eso, sabes que no quiero hacerlo Pero sí, es que me lo ha puesto El vídeo cuando le ha dicho Lo de la abuela A mí se me ha puesto la carne de gallina Porque sé lo importante Que son las abuelas En la vida de todos ¿Quién no recuerda A su niñez con su abuela? ¿Quién no recuerda El momento en que su abuela Le hacía ese colacao Que le gustaba? Mi abuela nos planchaba La cama con la plancha Para que entráramos En calor Las abuelas somos muy importantes Las abuelas nos dan Una base de cariño De respeto y de valores Que si las quitamos Pues dejamos cojos A esas personas Pero es que a mí me gustaría Intentar entender a Carmen Borrego Si yo estoy de acuerdo Con todo lo que está diciendo Que las abuelas son muy importantes Que tal que cual Pero ¿qué tipo de abuela También es la que quiere Tener para su hijo José María Almogra? Una persona que va a vender A su nieto Que va a vender a lo mejor Intimidades de su nieto Porque le van a preguntar Si pues se le ha caído No sé cuántos dientes Cuando tenga 5 años 6 ¿no? Si pues no sé cuánto Pues se ha hecho una novia En el colegio O sea es que Tiene la mosca detrás de la oreja Dice bueno Es que no me fío de ti mamá Tú tienes tus derechos Lo sabes Que lo vende todo Yo tengo mis derechos Pero yo no voy a ejercer Mis derechos Porque yo Esto es lo típico De verdad Es que tiene que llegar a demanda Porque como abuelo Si que es verdad Que debería de tener Por ley Deben de tener Un tiempo y tal Pero Hay que respetar La decisión de los hijos Es que si te pones a la mala Ya con demanda Al final lo pierdes A los dos de por vida De verdad No me vas a hacer la buena Oye Si no No se puede pasar más tiempo Porque él no lo cree conveniente Y no quiere que pase tiempo Con su abuela Pues lo tiene que respetar Hay cosas que le han dolido mucho Que no quiere que ejerza la abuela Pues ya está Es duro Pero es así Yo creo que las cosas Se tienen que solucionar Desde el amor Desde el cariño Y desde el respeto Pero en algún momento ¿Tú le has reclamado esto De forma privada? Yo no voy a decir Lo que hago No dejo de hacer Porque sabéis que no lo hago A mí me parece una sudé Que le lances un hordago a tu hijo Y que ahora no quieras decir Si en privado Le has dicho No lo has dicho Me parece algo absurdo Es que esto es lo que no le gusta al hijo ¿Vale? Que sí Que el hijo está viviendo ahora de esto Que soy el primero que lo dice Que tal Pero esto es lo que no le gusta Es que está hablando demasiado De sus intimidades Que ya Ya él lo vende cuando él quiera Me explico O sea Vamos a ver Quiero explicarme Que me diréis Claro Pero es que él también Está vendiendo su intimidad Sí Pero las vende ¿Cómo si mi madre Vende de mí? Las vendo yo No me las vende tú Las vendo yo Cuando a mí me dé la gana Cuando yo quiera Y por el dinero que yo quiera Pero no me las vende una tercera persona O sea Mi padre Mi madre Mi hermano ¿Me explico? Entonces es lo que le molesta A José María del Mueve ¿Entonces nos dejas claro? No Es que no voy a decir Si lo hago Bueno eso Y todo lo que contó De la mujer Siempre con Puyita Bueno Soy mujer ahora ¿No? Lo hago Yo he hecho un llamamiento Sabéis que nunca hablo Me ha salido Cuando he visto lo de abuela Porque Porque yo creo Que ese niño Se merece a su abuela Y su abuela También se merece a su abuela Carmen ¿Y si te llamara ahora Tu ex nuera Y te dijera Oye que puedes venir a ver al niño ¿Irías? Me cojo el helicóptero de supervivientes No hombre Quiero decir Sin contacto con el padre Me cojo el helicóptero de supervivientes La pregunta está interesante Si la aprobación de él Pero si con ella te reconcilia Y puedes ver a tu nieto Si la aprobación de él ¿Irías a verlo? Decimos desde aquí A tu ex nuera Me cojo el helicóptero de supervivientes Me lo diga Ella está diciendo Ella está centrando el mensaje En su nieto Está pidiendo a su hijo A quien sea A quien tenga la responsabilidad Y luego Una cosa que Carmen no va a decir Pero yo lo voy a decir Ya verás Cuando la relación era mejor Yo sé que algún fin de semana Tú te has quedado con tu nieto Y has tenido tanta precaución Que a mí me has dicho No me atrevo ni a salir Por si me hacen una foto Y se dedicaba a pasear Por su urbanización Con el carrito Para evitar Que se molestara A su padre A ver Fijaros Esto que acaba de decir Omar Suárez Me sorprende para bien Me sorprende para bien Si es verdad Que las pocas veces Que ha estado con el nieto No ha querido salir Para que no Su hijo no se enfade O su nuera no se enfade Con tal de que la ha sacado Para que te pillen Y sacarle La carita O sacarle de lado O sacarle llorando Y eso habla Habla bien de ella Como abuela Insisto Que yo es que como abuela No la puedo juzgar Porque no la he visto Ni tampoco me gusta juzgar Esas cosas Pero sí que es cierto Que bueno Si por ahí Más o menos Las pocas veces Que ha ejercido abuela Lo ha hecho bien Yo creo José María Almoguera Pues bueno Por lo menos En eso sí lleva un poco De razón Carmen Borrego Y sabéis que no estoy Muy de acuerdo Con ella Pero por lo menos Por el nieto Sí que es verdad Que muchas veces Bueno vamos a intentar De algún modo Bueno conmigo no te llevas Yo no me quiero llevar contigo Pero de algún modo Que veas a tu nieto De vez en cuando Sí que se lo tendría que plantear A lo mejor no algo semanal Porque no le apetece Entiendo que para él Va a ser también un poco Latoso Pero hombre Si Una vez al mes Que veas a su abuela Como poco No estaría bien En fin Entiendo que son cosas Íntimas bastante fuertes Lo dejamos por aquí Me gustaría que dejase vuestro comentario Y nos vemos en el siguiente vídeo Con más información Un saludo Gracias por ver el video